Como pueden ver, desde el inicio el gobierno decidió trabajar con toda la sociedad, por eso hemos dicho siempre que es una respuesta de Estado. Esto es importantísimo porque ante un fenómeno tan complejo que afecta la vida pública, todos tienen un papel que jugar y es una capacidad del gobierno organizar, está en sus facultades, organizar de manera efectiva la participación de cada quien. En su gran mayoría el sector privado ha estado atento a los llamados, ha estado dispuesto a colaborar, ya sea en el tema específico de atención médica, que es lo que acaba de explicar el doctor Santos Preciado, o en otro tipo de respuestas que también son importantes de los componentes del sector privado que no tienen que ver con la atención médica. En estas medidas de mitigación, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos insistido una y otra vez en el reconocimiento a aquellas empresas, tanto pequeñas como medianas, como grandes o las microempresas, que han sido sumamente responsables, muy comprometidas, sus propietarios, sus trabajadores, sus administradores, comprometidas con una acción de interés colectivo. Entonces, aquellas empresas que se han sumado de esa manera realmente nos están haciendo un beneficio a todas y todos los que vivimos en el país. Quedan todavía, y seguimos haciendo un llamado, a algunas empresas de distintos giros, tanto industriales como de telecomunicaciones y otras, que parecieran tener una perspectiva que todavía no se sincroniza con lo que llevamos semanas explicando y comentando y anunciando de por qué existen estas medidas.